Jesús no está muerto Y quiero dar la salvación Decíba lo mismo en mi corazón Solo Jesús te ofrece la salvación Decíba lo mismo en mi corazón Solo Jesús te ofrece la salvación ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amigo mío, Jesús te llama Hijo mío, dame tu corazón Te dice Jesús Solo Jesús te puede ayudar Y puedo darte la felicidad Solo Jesús te puede ayudar Solo Jesús te puede ayudar ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!